Música En este sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mi sanidad La cima de un beso en un pico suicida Música Música En este sueño, dale loco lleno Dale rumbo al suelo No porredad y pa' tu oro No hay que verlo Y en el cielo llena la vida en Paris Como de los Bulgaris De la nación, ahora tu me lo pose, pose, pose Pose, pose, pose Síguete la nación, ahora tu me lo pose, pose Aquí con Leandro mostrato el show Hay que beale una opción a 2, quizá no pode, pose fila, pose que salga a no pan. Por favor no te vayas, analita y escucha­s Why Lo que tengo que decir Que me confieras cuando yo a ti sea Así que el cabrón Dame, yo haré Tú eres el material Pégalo, pégalo, pégalo Pégalo, pégalo, pégalo ¡Gracias! Gracias 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 Gracias